¡Hola, internautas! ¿Les gustaría conocer paisajes con variedad de animales, plantas y rodearse de los sonidos de la naturaleza? ¡Lali! ¿Qué lugar nos recomiendas para ello? La selva lacandona en Chiapas. Es la región con mayor biodiversidad de nuestro país. Allá habita el 20% de todas las especies de México. ¿Conoces la importancia de la biodiversidad, Edmundo? Algunas cosas, pero mejor háblanos de ello. Así aprovechamos para reafirmar y aprender. ¡Con gusto! Esta es la biodiversidad de la Tierra. Cada uno de los seres vivos que la conforman es esencial en el funcionamiento, equilibrio y supervivencia de los ecosistemas. Los seres humanos se benefician de ella y de los organismos que la integran. Algunos de estos beneficios se obtienen de procesos de soporte para el desarrollo de la vida, como el reciclado de nutrientes. Y la formación de suelos, en los cuales se sostiene y propicia el crecimiento de la vegetación. Otros beneficios se originan en las dinámicas que regulan las condiciones para la vida. Los organismos fotosintéticos regulan el dióxido de carbono en la atmósfera. Esto favorece la estabilidad del clima. Las precipitaciones se controlan y eventos extremos, como las inundaciones, se reducen. La cobertura vegetal controla la erosión del suelo y lo mantiene fértil, lo que evita los deslaves. El agua se purifica a través de un proceso natural de filtrado, que elimina los contaminantes. Tanto aves como insectos polinizan las plantas. De ellas se obtienen frutos. Los cuales son parte de otro tipo de beneficios para la subsistencia humana. Junto con los alimentos que provienen del campo y de cuerpos de agua. Los ecosistemas también abastecen de agua dulce a través de acuíferos, lagos y ríos. En la naturaleza, hay plantas medicinales, además de un sinfín de materias primas, necesarias para elaborar diversos objetos o para utilizarlas como combustible. Gracias a la biodiversidad, las personas pueden apreciar distintos paisajes y especies formados a lo largo de millones de años, que enriquecen su manera de ver y habitar la tierra. Por todo lo anterior, es vital conservar la biodiversidad. Cuando uno o varios componentes naturales se alteran, se ven afectadas las especies y, en general, la dinámica de todo el ecosistema. Las principales causas de la pérdida de biodiversidad están relacionadas con la acción de los seres humanos, quienes han propiciado, entre otras cosas, la degradación y pérdida de hábitats al transformarlos en campos de cultivo o zonas urbanas. El cambio climático, la sobreexplotación de recursos naturales, la introducción de especies exóticas a regiones donde no son nativas, y la contaminación de aire, agua y suelo. Actualmente, la extinción de las especies amenaza a 41% de los anfibios, 33% de los corales formadores de arrecifes, 25% de los mamíferos, 13% de las aves y 30% de las coníferas. Además, con la pérdida de la biodiversidad, se ponen en riesgo los beneficios que los seres humanos reciben de ella. La sociedad tiene la responsabilidad de cuidar y preservar la biodiversidad. Así es, y no olvidemos que México es un país mega diverso. Seguro que podemos hacer algo para conservarlo de manera individual o colectiva. Sí, por ejemplo, reducir la basura o no extraer plantas o animales de su hábitat. Gracias, Tlali. Hasta pronto. En su localidad, ¿qué acciones se necesitan llevar a cabo para preservar la biodiversidad? ¡Nos vemos en el camino!